Ya preparando el set para trabajar hoy con esta lectura que va a estar bastante interesante. Te recomiendo que te quedes, te pido que te quedes. Hoy estamos con un tarot muy nuevo, muy bonito, muy especial. Arcanos mayores y la bola de cristal. También estamos con dos, estas ya las conoces, son de ley de todas las generaciones. Son unas Barbie, pero modelo curvy que están bellísimas. Negritas, hermosas, que estamos trabajando con ellas para ver si nos reaccionan en el asunto del campo paranormal. Entonces, sin nada más que agregar, estamos por empezar. Ponte cómodo, ponte listo, que vámonos con la lectura del día de hoy. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo la hora que nos estés mirando. Mira, aquí está viejita, aquí están nuestras preciosas Barbies. También el device de ellas sirve, poquito, pero ahí se ve. Y tenemos también, obviamente, nuestro espíritu de las cartas, que siempre lo ponemos con sus cristales, que se hace presente cuando él gusta, cuando él quiere y nos acompaña. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a empezar de una manera diferente, haciendo preguntas, ¿vale? Tres preguntas a nuestro, vamos a decirlo así, oráculo de la bola de cristal, ¿vale? Yo mientras hago un lado, este que ahorita te voy a enseñar que está guapísimo. Y voy a hacer un lado también el arcano mayor. Y me quedo con la bola de cristal, ¿vale? Yo quiero que hagas tres preguntas que puedan ser contestadas con sí, con no. Sencillas, ¿vale? Entonces, no cruces piernas, no cruces brazos de la colectiva. Es esto, para la colectiva, lo que te funcione, lo que no, se lo damos al universo. Tomando en cuenta que todo lo que en esta tarde nos quiera compartir los espíritus, si no resuena, se lo entregarás al universo, tomando en cuenta que nosotros somos los dueños de nuestro destino. Y tenemos la última palabra. Hablo en masculino y en femenino y tú lo acoplas a tu género. Esto no es una casualidad, es una causalidad. Ahora sí, concéntrate. Ya tienes tu pregunta. Primera pregunta. Vamos a ver qué nos dice este oráculo de la bola de cristal. ¿Va? Primera pregunta. Dice que esta es una señal. La voy a poner por acá. Y por acá pongo mi, ¿cómo se dice? Mi oráculo. Dice que esta es una señal. Vamos a ver cuál es la señal que nos está marcando tu respuesta a la pregunta que hiciste. Concéntrate en lo que tenga que ver con la pregunta que hiciste. Y vamos a ver de qué se trata la señal que te está diciendo que es. ¿Ok? Vamos a partir. Y listo, lista. Vamos a ver. Pero ahora lo voy a hacer diferente. Ay, perdón. Estamos hablando de la luna. Hay alguien por ahí que observa, que acecha, que ve, que se ilusiona, que se pregunta, que tiene pensamientos de ilusión, pensamientos que tienen que ver con tu entorno, que tienen que ver contigo, que tienen que ver con tu energía. Y esa es la respuesta de la señal que te está diciendo, como tal, en referente a lo que preguntas. Ahora, esa señal, no los estoy leyendo al revés, los leo al derecho. De hecho, esa señal de esa ensoñación o de ese pensamiento, estamos hablando de recuerdos. Recuerdos que se tienen por alguna, pudo ser relación que tuviste o puede ser de alguna vivencia que tuviste con referente a algo muy profundo, algo que tú le pusiste todo el peso de lo que es una circunstancia energética que lo ameritaba. Ahora, si me explicó, estamos hablando de una energía muy fuerte del divino femenino que está rodeando esta circunstancia que puede ser tanto tuya, si eres mujer o si eres varón de una mujer o con referente a una mujer, ¿vale? Convivencia sana, sí, convivencia buena. Energía que se emanó, de la cual se tiene un recuerdo al día de hoy, con la cual se puso todo, o se apostó todo, o se dio todo por querer luchar por ella, por querer conseguirla, por querer abrir y tocar ese camino, ese sendero. Y hoy se tienen recuerdos, hoy se tienen memorias, hoy se tienen añoranzas, hoy se tienen sueños, con referente a esa señal que te dio como respuesta de... Las cartas me hablan que se sigue y se continúa en la búsqueda. En esa búsqueda de querer aperturar esos caminos que conduzcan hacia esa fuerza imperante que quite esos dolores, que remueva todo ese sinsabor o mal sabor de haber batallado en esa búsqueda de la que te estoy marcando, que yo creo que tiene mucho que ver con esos recuerdos que están marcados de inicio, thank you, que están marcados de inicio. ¿Sí me explico? Esas señales vienen por parte de un varón o de una energía masculina, en el caso que seas mujer, o un divino masculino, o lo invertimos en el caso que seas varón, ¿vale? Por la situación de ese nacimiento, de ese mundo que se tenía, el cual se vislumbraba sigilosamente, que se quedó empezado y se quedó pues esperanzado y se quedó a medias. Por eso esos recuerdos, por eso esa observancia y por eso estas señales que te está dando la respuesta de tu primera pregunta. Con referente a qué energía nos podemos estar liberando o atrayendo o derrochando, tenemos que, mira, es una energía que tiene que ver con dos situaciones ambiguas, que es el lado bueno y el lado malo, el lado del equilibrio, el lado del acoso y la acusación. Esto tuvo que ver con algo que probablemente sean habladurías o haya sido un chisme o haya sido provocado por una situación que vieron de envidia o que tuvo que ver una tercera persona o algo por el estilo. Se quedó en recuerdo, se quedó en esperanza, se quedó incompleto y se quedó coartado. En definitivo, ¿ok? Eso es referente a tu primera pregunta. Espero que esté siendo contestada. Voy de vuelta con el oráculo de la bola de cristal, mientras empiezas a formular tu pregunta. Y ahora sí, ¿ya la tienes? Y la respuesta es, no es necesario que te preocupes. Fíjate cómo se va formulando toda esta encuesta de relación con tu primera respuesta a tu primera pregunta. Vamos a ver por qué no necesitas preocuparte de acuerdo a lo que preguntaste. No es ni malo ni bueno, pero vamos a querer que la carta nos diga por qué esa respuesta de que no necesitas preocuparte. ¿Listo, lista? Vamos a partir. Y vamos a ver por qué no necesitas preocuparte. Porque eres una persona que está llena de cosas muy buenas. O porque la persona en la que preguntaste, ya sea el caso, es una persona que su cimiento es bueno. Que trabajó muy duro, o ha trabajado muy duro, o trabajas muy duro para conseguir lo que te mereces. Pero, a este momento, por eso te está respondiendo que no te preocupes. Porque tú te estás preocupando de más. Porque tú has visto cosas que no te han gustado. Porque tú has visto cosas que definitivamente no han resonado contigo. Y estamos hablando que tu energía, ¿vale? Tu energía es una energía de abundancia. Como tal, disfrutas dar, disfrutas llenarte de derredores buenos. Eres una persona que se dirige hacia su objetivo. Que consigue lo que quiere. Por eso te contestó que no te preocupes. Porque ya van dos cartas que me salen. Que tú te sobrecalientas la cabeza con referente a lo que estás viviendo en el momento. Y tienes mucha madurez. Tienes mucha situación espiritual de qué agarrarte. Tú no eres cualquier persona en el ámbito de los canales energéticos. Siempre estás resguardado por la sabiduría que traes de atrás. Tienes miedo, obviamente, sí, de falsear que se sigan quedando las cosas. Como me salió en la primera pregunta. Empezadas, dejadas, abandonadas y botadas. Pero, gracias. Aquí está tu respuesta. Y quiero que lo tomes bien en cuenta. No hay nada por qué preocuparte. Porque esta persona, si preguntaste acerca de esta persona, a pesar de todos los problemas que pudiste haber pasado o que tengas al día de hoy, de que te quiere, te quiere, de que te piensa, te piensa, de que te tiene en su entorno energético, en sus adentros, es así. Entonces, no tendrías por qué estar preocupada, ¿vale? Con referente a la pregunta que hiciste. Yo quiero que culminemos con los arcanos para ver por dónde viene el asunto energético de esta pregunta. Que nos digan más claves. Voy a partir en dos. Mira nada más. Guau. ¿Ves cómo te sigue persiguiendo? O sea, barajíe. Tuviste que barajíe. Y me salió las dos mismas cartas que la anterior. En esta misma situación, pero ahora al revés. Estamos hablando que hay un lado bueno y que hay un lado malo. Y me está marcando mucho esto. ¿Sí me explicó? Le estás poniendo mucho empeño a algo que no deberías. Y estás clamando por algo que para ti te ha sido muy injusto. El lado blanco, el lado negro. El lado bueno, el lado malo. Estás encontrando una desincronización en algo que está atañendo tu presente, tu día de hoy. Y yo creo que por eso estamos en el asunto del inicio con la respuesta de no te preocupes. ¿Sí me explicó? Voy a volver a cerrar para pasar a la tercera pregunta. Voy a retirar estas. Y nos vamos a traer otra vez la bola de cristal para que hagas tu tercera pregunta con referente a lo que te está preocupando. Todo lo que te está making a concern in your mind, babe. Entonces vamos a ver. Yo barajeo. Mientras tú concéntrate. Estás lista, listo con esa tercera pregunta. Hasta ahí paramos. Y vamos a ver. ¿Ves? Más claro ni el agua. Dice, you are going in the right direction. Deja ya de preocuparte. Deja ya esto que te está pagullando de esta manera. Porque la bola de cristal te está diciendo, thank you, que estás siguiendo en la dirección correcta. Ya sea con tu sentir, con tu pensar, con tu intuición, con tus gods que te están señalando por dónde debes de ir. Qué es lo que debes de hacer con referente a lo que te está saliendo de respuestas a tus preguntas. Pero ahorita lo vamos a despejar. Te dice la carta que vas en la dirección correcta. Y yo quiero que ahora este tarot nos diga de esa dirección correcta que te está marcando tu pregunta. ¿Vale? Entonces vamos a ver. ¿Referente a qué? Seis de oros. Sorpresas se acercan a tu vida. Muchas cosas buenas pueden pasar. Por eso vas en la dirección correcta. Necesitas aflojar un poco. Necesitas soltar el equipaje. Necesitas equilibrarte en tu yo interno para que pueda fluir la situación. Necesitas complementarte con las personas de tu derredor, sea para trascendencia o sea para permanencia. Cualquiera que sea las opciones. Necesitas unirte en tus adentros. Necesitas juntar todo eso que tienes disoluto, suelto o en completo constricción en tus adentros. Porque tú guardas tristeza. Porque tú guardas dudas. Porque quieres hacer toda esta situación un poco más ligera. Y necesitas tomar decisiones. Por eso tus preguntas. Te disparas completa y absolutamente en una constante manera de pensar con referente a la problemática que no te está dejando pues estar tranquila, estar en paz o estar tranquilo o estar en paz. Y por eso quise barajar para darle más energía a esta última pasada. En donde nos dice que necesitas descansar un poquito más. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Vas en la dirección correcta. Descansa, confía en lo que te rodea. Ves, por segunda vez, nos está hablando que dejes ya y confíes porque hay una fuerza muy fuerte que te rodea, que te va a dar siempre esa protección y esa dirección que estás necesitando. Por más dura o difícil que se ponga la cosa, por más que tú no estés viendo por ahora cómo se están dando las cosas o por qué se están dando y no entiendas la situación, vas en la dirección correcta. Por más que no puedas hacer ese opening como tú quieres al día de hoy, definitivamente vas en la dirección correcta. Y yo quiero ver la energía de esta última pregunta para ver qué nos dicen los arcanos mayores. ¿Estás listo o lista? Tocamos y abrimos aquí y aquí. ¿Ves? Aquí está tu respuesta. Después de todos esos problemas que se han venido dando, de todas esas situaciones de melancolía, de no gozo, de catástrofe mental que te han tenido sumida o sumida en una situación oscura. En donde no has encontrado la salida, en donde no has visto ya la luz desde hace tiempo, en donde solamente has estado haciendo introspección, en donde solamente has estado apabullándote con tus mismos pensamientos por la situación que estés pasando. Aquí están tus tres respuestas que no son del nada negativa. Ninguna de las tres. Entonces, vas en la dirección correcta, no necesitas preocuparte porque lo que se te está mostrando es una señal. Y espero que esto te esté sirviendo y te esté contestando tus preguntas con referente a lo que esta tarde te trajo aquí, que tú estabas destinada o destinado a escuchar. Oro y miel para ti deseo de corazón verte lunes, miércoles y viernes, que me acompañes. Te agradezco mucho tu presencia, te agradezco mucho que estés aquí, siempre con nosotras, viejita, estas nuevas niñas y el espíritu de las cartas. Si nada más por el momento yo agradezco tu presencia. Oro y miel para ti, te veo para la siguiente. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias.